Buenas noches a todos. Bienvenidos a los 146 y con tanto participantes de esta sesión del día de hoy. Muy, muy buena, por cierto, ya con muchísimas, muchísimas, muchísimos asistentes. Yo soy la doctora Cristina Llerenas García, soy médico internista y geriatra. Actualmente me encuentro apoyando como profesora adjunto en el Hospital General Regional, en el Hospital General de Zona, perdón, número 89 de Guadalajara, Jalisco. Antes de comenzar, me gustaría agradecer y reconocer a quienes están aquí hoy, felicitar a los médicos que el día de hoy tomaron base en nuestra institución y a los médicos residentes egresados que el día de hoy se unen a las filas de trabajo de nosotros aquí en el instituto ya como médicos adscritos. Y asimismo, reconocer el esfuerzo que se realiza por parte de Geriatrims, por parte de la Academia Mexicana de Geriatría, para llevar a cabo este tipo de sesiones, en donde hoy me encantaría presentar a nuestro ponente, el doctor Alejandro Zavala, quien es médico internista y geriatra y cursó su especialidad en medicina interna por medio de la UNAM y la de geriatría en el Hospital Español. Él realizó la especialidad en medicina paliativa por el Instituto Nacional de Cancerología de la UNAM y es médico adscrito actualmente al Servicio de Medicina Interna del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde participa como profesor de los cursos de especialidad de medicina paliativa y aparte es director médico de residencias de larga estancia para adultos mayores en la Ciudad de México. Y el día de hoy va a compartirnos el tema de cómo dar malas noticias. Gracias, Alex. No, gracias a ti, Cris, por la invitación. También, bueno, rápido, muchas felicidades a los que, a los que egresaron y escogieron plaza. No creo que estén aquí, Cris, la verdad, pero bueno, así están. Que les sea de mucho provecho. Bueno, empezamos con el tema. La verdad es que cuando me piden a mí dar este tipo de presentaciones suelo darle muchas vueltas para ver qué realmente es lo que se necesita saber. Me parece a mí que tanto los organizadores como yo creemos que es fundamental que los médicos geriatras y sobre todo ahora en formación tengan esta habilidad y estos conocimientos básicos al momento de dar malas noticias porque es crucial al momento de hablar con un paciente sobre lo que le puede pasar en el futuro. Es un tema que, además de importante, yo creo que es muy delicado. Es un tema que representa una gran parte de la consulta, por lo menos de geriatría, de la clínica. A veces la toma de decisión por parte de nosotros es rápida, pero explicar al paciente y que lo entienda nos puede llevar el doble o el triple de tiempo sin ser exagerado. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Todos los artículos, todo lo que haya buscado empieza diciendo que los profesionales no se sienten preparados. Y que resulta desagradable incluso hasta presentar a algunos ansiedad al momento de que se les pide que o que tengan que dar una mala información, una mala noticia que resulta en una información que el paciente ni el familiar lo esperan. Sobre todo cuando, lo veremos en la plática, no se ha logrado un buen, una buena, un report o una buena comunicación desde el inicio. Es lo que vamos a empezar. Entonces, en realidad, saber comunicar malas noticias es una capacidad. Y si lo haces con compasión, pues resulta ser una habilidad que te va a resultar en un beneficio para tu práctica pública, privada y con tu familia, sin duda. Me gustó esta primera imagen, que es con la que vamos a empezar, porque estamos viendo a un médico que quizás se está alejando de una situación emocional, de una pareja que recibió una noticia triste o en su cara realmente se puede notar una cierta aflicción, porque quizás le impactó lo que tuvo que decir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en realidad como médicos en este momento? Estos somos los que abordamos o somos los que evitamos esperando que alguien más llegue al quite, como decimos. ¿Qué hay en la literatura? Pues la verdad hay bastante. Prácticamente todos los artículos de los años recientes se basan en artículos del año 2000, 2005, 2003. Al parecer no ha cambiado mucho la perspectiva en cuanto a la medicina y el manejo de la información y el manejo de emociones por parte de los médicos. Y fíjense ustedes, incluso hay un artículo que se llama ¿Cómo comunicar malas noticias a nuestros pacientes y no morir en el intento? O sea, así de fuerte puede resultar para un médico dar una noticia grave, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es lo que se puede considerar grave. Yo me basé en este artículo, la verdad es que muy básico, muy completo, muy cómodo para leer. Y vamos a ver qué estrategias son las que nos ofrecen. Habla de cómo hacer una necesidad, como es la de dar malas noticias, pues realmente una virtud. Hay, quizás ustedes en su hospital van, todos en nuestros hospitales vamos obteniendo una postura, ¿no? Vamos haciendo una imagen o una personalidad. Entonces, de repente que te llamen de la dirección porque hay una reunión familiar urgente, porque hay queja, va a haber una demanda. Y de repente te llamen para tratar de conciliar lo que está pasando entre el médico y el quejoso, que suele ser el familiar. Significa que realmente una virtud o algo que me permitió estar en donde estoy ahora es quizás esta capacidad que en algún momento desarrollé. Quizás les explique ahí mi experiencia con las malas noticias. Pero bueno, realmente es una tarea difícil al principio, yo creo. No es, me parece que aunque siempre resulta complejo, la habilidad te va permitiendo hacerlo de forma más fluida. Ya no hay este temor quizás de entrar a la habitación o es algún sentimiento diferente. Y lo vas desarrollando y realmente me parece que es algo que, saltando esa cerca sobre el miedo a dar una mala noticia, en cuanto estás del otro lado ya te vuelves un profesor de cómo dar malas noticias. Sin embargo, a pesar de todo esto que resulta tan complejo en todos los artículos, se considera una competencia menor. No se compara con colocar un catéter o con hacer otro procedimiento. Aún así, es algo vital en el enfermo. ¿Por qué es así? Pues porque resulta que cuando damos una mala noticia al receptor o los receptores, de alguna forma van a implantarles a ustedes ese momento sin quererlo. Nunca se va a olvidar dónde, cuándo y quién les dio la mala noticia. Entonces, yo creo, por ahí viene mi historia, cuando falleció mi mamá en quirófano. Fue algo que yo fui dándome cuenta poco a poco porque estábamos en la sala de espera y la asistente nos hace un aviso de primera llamada. Yo nunca había vivido eso. Aviso de primera, de gravedad. ¿No? Segundo aviso de gravedad. Y en el tercer aviso de gravedad, mi hermana y yo nos avisan que tenemos que subir a hablar con la cardióloga. Y al momento de yo dar la vuelta del escritorio del asistente, volteó y automáticamente el asistente de al lado le da una palmada en el hombro a ella. Obviamente no lo demostró con nosotros, pero lo que nos acababa de decir le provocó mucha aflicción. Y el recuerdo que tengo es de una doctora, cardióloga en un lugar privado, ya no vestida de quirúrgica, ya no vestida, digo, por si pudo haber habido sangre, sino vestida de rojo con bata formal. Y empezó con la frase, no les tengo buenas noticias. Y eso para mí me marcó, fue dentro de lo terrible de la experiencia de perder a mi madre, la forma en la que la cardióloga lo abordó, ya no puedo hablar de su experiencia, de por qué si hubo un error o no, pero la forma de dar la noticia, creo que lo hizo con tal cual, está aquí en la exposición que las vamos a ver. Entonces, si es algo que a mí me pasó y que nos va a pasar a todos en algún momento, lamentablemente, pues qué mejor manera que quien lo haga nos deje este sabor de boca que no fue déspota, no fue grosero, no fue rápido, no me dio la impresión de que tenía algo más importante que hacer. Y creo que esa es una habilidad de comunicación que se puede aprender. Si no la tenemos de forma natural, hay quienes podemos o pueden hablar de ello de forma inato. Muchos médicos han o hemos experimentado el sentimiento de no haber sabido transmitir la gravedad de un paciente. Quizás no la gravedad, hay noticias que son serias, no para nosotros, sino para el paciente. Yo acabo de hablar con un paciente en la residencia donde estoy, don Ramón, que estoy muy apenado con él, porque empezó con un dolor en el hombro, le pedí una radiografía, tenía artrosis, y yo empecé a hablarle, no, mire, el dolor que tiene es por inflamación, porque hay desgaste de la articulación. Me dice, pero ¿por qué hay desgaste? Y yo, don Ramón, pues porque tiene 82 años. Y se me quedó así bien. Yo pensé que no me había escuchado, entonces, es por el desgaste que todavía yo de insistente, iba a decir otra palabra, y su cara era desencajada completamente. Y entonces me dice, entonces ya no voy a poder nadar nunca, porque eso es lo que me gusta hacer. Le digo, no, no, claro, va a poder nadar, quizás ahorita otro tipo de ejercicio, caminar en la alberca. Pero ¿por qué me pasa esto? Y fue muy insistente y me di cuenta que yo en ese momento le dije que tenía 82 años y que era un adulto mayor y que tenía desgaste. Su autopercepción era otra. Y bueno, lamentablemente pasó, pero incluso una noticia tan casual para nosotros los geriatras resultó ser en un, generar un sentimiento pues bastante duro para él. Junto con las malas noticias, viene algo muy frustrante, un sentimiento que nos pasa a los otros médicos, porque aunque queramos ayudar al paciente en ese momento que está teniendo un problema serio, porque estamos haciendo las cosas técnicamente bien, no se percibe de la misma manera por el paciente y por el familiar. Entonces todo lo que decimos se toma mal. Miren, la tomografía salió que sí, exactamente, efectivamente hay un tumor, pero mi papá tiene dos días aquí, ¿por qué no lo habían tomado la tomografía antes? Entonces hay una respuesta de enojo y que nosotros tenemos que mantener. Pues siempre la cordura, recuerden que la noticia no es algo agradable recibirla y los sentimientos empiezan a ser incluso frustrantes para ellos. Y esta disfunción, así como lo dice, es lo que genera en muchas ocasiones este desencuentro con el primer médico. Yo he notado que el médico da una noticia, la familiar lo rechaza, pide otro médico, llega un segundo médico que da exactamente la misma noticia y ¿qué creen? Sí, doctor, lo entiendo. Muchas gracias. Ojalá sí hubiera sido desde el principio. Estas incomprensiones y estas quejas tienen un trasfondo. Yo a los residentes, por lo menos a los que rotaron conmigo y de medicina paliativa, les trato de consolar porque resulta muy, muy frustrante exactamente. Perdón. Que el familiar está muy aprensivo, doctor. Y yo, ¿está aprensivo o está desconsolado? Estar desconsolado me hace reaccionar de otra manera diferente. Esto de familiar desconsolado lo aprendí de un médico familiar. Y me gustó porque me parece que es una explicación mucho mejor a aprensivo. Es que se enojó porque no le llevaron cena a su mamá. Y yo, oye, pues tú no te enojarías si tu mamá se queda sin cenar en un hospital. Y en realidad es que no hay consuelo en cuanto a que se hagan las cosas o que fluyan. Entonces, a veces nosotros tenemos la culpa de esa aprensividad, pero más tenemos la culpa de nombrarle aprensividad cuando realmente es una reacción completamente normal. ¿Por qué importa tener malas noticias? Nosotros somos vendedores, ya se los he dicho más de una vez. Si yo quiero que el paciente se opere, le digo que todo va a salir bien, que el procedimiento va a ser muy rápido y que acepte y que firme. Si yo no quiero que se opere, no, es que miren, no hay muchas posibilidades de que fallezca el quirófano. O sea, a veces conscientemente influimos en la decisión desde que estamos hablando. Claro, muchas veces quiero suponer yo que lo hacemos honestamente, pero es muy importante saber dar una noticia seria porque de esa manera el paciente va a autorizar mi tratamiento después. Entonces, así de grande es, usted tiene osteoporosis, le voy a dar un medicamento. Ay, qué bueno, doctor, vale 9 mil pesos cada seis meses. Pero al explicar el beneficio, pues me lo va a aceptar. Aunque haya sido en algún momento sus huesos están muy frágiles, se puede caer y fracturar. Eso se escucha como una mala noticia. Y lamentablemente, doctores, en los artículos, aquí perdón que no puse la referencia, pero pues no tuve suerte con una clave de UpToDay, hashtag AMG esta vez. Pero de ahí había sacado el artículo y mencionaba que solo el 46% de los pacientes estaban satisfechos. Uno de cada dos pacientes estaban satisfechos. Obviamente, generalmente hay médicos que son, 100% de sus pacientes pusieron esa queja y otros que 100% no pusieron ninguna. Pero en general, 46% no está satisfecho y eso pues es muy triste. ¿Qué es una mala noticia? Esto me voy a ir un poco rápido, pero me parece importante porque para quienes son pensantes profundos o filósofos o psicólogos me dirán, bueno, una noticia solo es una noticia. Tú sabrás si le das lo malo o lo bueno, según tu percepción. Pero bueno, en medicina, una mala noticia significa que va a alterar drásticamente la perspectiva del paciente sobre el mismo, sobre el entorno familiar y que obviamente va a alterar el futuro de los dos. Para los que somos cuarentañeros, seguramente reconoceremos quién es Lance Armstrong, quien después de recibir la noticia de padecer cáncer testicular metastásico, hizo este comentario. Yo salí de casa esa mañana del 2 de octubre de 1996, siendo una persona y regresé siendo otra distinta, el multiganador del Tour de Francia, quien ahora se enfrentó a una noticia como esa. Entonces realmente le cambia la vida a un deportista de esta magnitud. Y eso es una mala noticia. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las dificultades? ¿O por qué hay barreras para comunicar mala noticia? Bueno, en realidad hay todavía una cola, una cola yo creo que venimos arrastrando muchos médicos que obviamente ya se ha ido dirigiendo todo lo que hemos estudiado de bioética y los cursos y las clases. Entonces, pues no, se han tratado de eliminar esta parte paternalista y proteccionista donde yo decido por el paciente, yo decido qué toma, yo decido qué hace, yo decido si se va a su casa, yo decido si se hospitaliza. En realidad ahora el derecho del paciente a ser reconocido y ser respetado en su autonomía y que se le explique la enfermedad y se le expliquen todas las opciones para que él pueda escoger es una realidad más palpable en estas fechas. Y pues obviamente el hecho de dar opciones requiere que yo las sepa explicar. A veces pueden ser conceptos muy complicados y los tenemos que transformar de forma comprensible. Todo lo que decide el paciente irse a su casa genera un impacto y genera una serie de indicaciones diferentes al paciente que decide quedarse en hospital. Entonces, siempre que vamos a dar una noticia tenemos que también hacernos responsables de el siguiente paso. estemos o no estemos de acuerdo porque también eso es algo que frustra mucho al médico que pues no, lo mejor es que se hospitalice para que se va a su casa. No, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Ah, pues váyase. Vaya usted, ¿no? Esos comentarios son los que está bien, váyase. Si cree que esto no va a mejorar o arreglarse con el tratamiento que le dé, regresa y bueno, le harán todo el protocolo. Obviamente hay una creencia general en que en cuanto le diga al paciente, un se va a caer, ¿no? Se va a derrumbar, se afectará negativamente y que por alguna razón el tratamiento no va a funcionar. Y obviamente tenemos miedo los médicos a emociones que no sepamos manejar. Ahorita les voy a dar por ahí uno o dos tips. ¿Qué piensan los pacientes y las familias de los médicos que comunican noticias serias o malas noticias? Pues generalmente son experiencias negativas. Es algo que tengo que confesar. Es habitual que comenten sobre el modo en que se dio la noticia de cáncer. No se me olvide una paciente muy joven de 21 años que empecé a notar que siempre tenía 8 de dolor, 8 de dolor. Todo sudero del dolor, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Se ponía a rescate cuando tenía dolor de 8. Entonces algo no coincidía. Bueno, fue la mamá de esa joven y la mamá me contó que cuando ella tenía 16 años y le diagnosticaron el sarcoma, el oncólogo estaba hablando con la mamá, la niña aquí de 16 años. Y le dice, lamentablemente, no sé si le dijo lamentablemente. Lo que le dijo es, no tiene cura y se va a morir en menos de 6 meses. La niña escuchó esto y le digo, pero ella estaba escuchando, me dice sí, doctor, se quedó callada. Y a partir de ahí me parece que esta niña que sobrevivió a ese cáncer se quedó con un trauma de a los 16 años escuchar a un médico que me voy a morir. Pues ahora la necesidad de atención y cómo resolver seguramente es un proceso mucho más complejo que lo que yo les puedo explicar. Pero creo que si generó un impacto que ahora la chava tiene tapentadol o tiene oxicodona, no sé qué tratamiento porque ya no le doy seguimiento yo. Pero hay mucha manipulación, usa rescates cuando el novio no le llama. Bueno, una serie de cosas que vean el impacto y la experiencia en una joven. Dar información adecuada, apresurar al paciente, en 20 minutos llega, tengo el resultado de la biopsia, es cáncer, lopero o quimio, usted decida. Eso es una experiencia negativa y pues obviamente que el paciente se enoje, que es un sentimiento, no es abordado. Es incluso el médico reacciona con coraje. Y bueno, pues los estudios dicen que cuando los médicos quieren abordar esos sentimientos, disminuye la ansiedad revisada o estudiada a los cuatro y a los tres meses después de la evaluación inicial. Imagínense ustedes qué satisfacción debe ser para un médico que lo vea el paciente, estoy hablando a nivel institucional, grande o a nivel privado también puede pasar, lo vea al año y doctor que cree que voy mejor, ya me estoy recuperando. Es decir, que le agradezco aquella vez que me vio hace un año, me explicó lo que necesitaba. Ese es el reflejo de tener interés en el paciente. Obviamente es muy difícil estimar el impacto de la enfermedad al momento de darle noticia en el paciente. Aquí lo que yo les comento siempre es, somos responsables al 100% de cómo decimos las cosas, pero no somos responsables de cómo la va a tomar el paciente. Si nosotros, y aquí quiero comparar esto con el principio del doble efecto de la morfina, yo doy morfina para que se mejore con mucho interés realmente de que eso pase. Pero hay un efecto adverso, bueno, es principio de doble efecto. Lo mismo pasa con la información. Recuerden que finalmente el médico es la medicina, como dijo Michael Ballin, y mis palabras pueden significar en un alivio o en una, porque le estoy dando una noticia seria, pero lo supe hacer, o me lo estoy llevando al traste ese paciente que no quiere volver a regresar y no quiere dejar de, va a dejar de comer. No somos responsables de eso, por eso a la hora de decir, sí hice mi trabajo, lamentablemente no resultó como quisiéramos. La hija, no, es que desde que le dijo, está más apático, no quiere salir, pero es su decisión. Mencionan que la edad del paciente es un factor importante, y bueno, nosotros nos podríamos desidear por qué es un factor importante, pero pues sí me ha pasado en más de una ocasión que doy una información al adulto mayor. Fíjese que su electrocardiograma no tenía arritmia, está muy bien, y llega la hija, doctor, que mi papá tiene una arritmia, ¿qué vamos a hacer, el cardiólogo? No, 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 entonces vamos con el paciente otra vez, y sí, usted me dijo que yo tenía arritmia. Entonces, bueno, tienen una capacidad para malinterpretar los mensajes que Dios nos libre, en los que creen en Dios. ¿Cuáles son los factores del médico? Temor a causar dolor, miren, yo tuve ahorita el caso de Leti, una paciente con Corea, de Huntington, con trastorno de aglutación severo, joven, pero pues yo soy raro que yo indique una sonda de gastrostomía raro, me refiero a 0.000%. A ella, afortunadamente, se le indicó otro médico, y yo con el pesar de la gastrostomía, prolongación de vida, tiene movimientos pues ya muy exagerados, pesa 30 kilos, se la colocaron, y ella está feliz porque había presentado en el último mes dos eventos de posible broncoaspiración y asfixia, y ahora ella se siente aliviada que eso ya no va a pasar, entonces, por el miedo de provocarle dolor, en realidad ahora noto que ella va a tener una mejor calidad de vida. Temor al fracaso terapéutico, es que usted no nos dijo, es que usted no lo hizo, es que un temor legal, bueno, ahora que estoy en todo esto de las demandas y de las quejas, si nosotros hablamos con honestidad y lo transmitimos todo al expediente, pues el temor legal, la verdad, estamos protegidos. Y las emociones, esas se las dejo a ustedes de tarea, ¿Qué me causó a mí dar una noticia? ¿Qué me causa a mí ver a este paciente o a esta familiar? ¿Por qué no la quiero ver? ¿Por qué esta me encanta y quiero notificarle todo? Bueno, pues son emociones que nos provocan, que estamos en nuestro derecho, porque como quiera que seamos, somos seres humanos. Obviamente, y esto es lógico, si yo tengo un paciente con cáncer, pero está localizado, pues yo le quiero dar la noticia, está localizado, lo operamos, bueno, yo no, el equipo de oncología y todo va a salir bien. No, está metástasis, lesión, le van a tener que quitar todo, traqueostomía, pues no, pues que se lo digo al oncólogo, pues sí, creo que es algo natural el querer ser el héroe y no querer ser el villano. Bueno, ahora sí vamos a entrar, déjenme ver cuánto llevamos de tiempo. Bueno, ¿cómo comunicar las malas noticias? Pues precisamente los oncólogos, estos Walter Bale y Robert Buckman, fueron los que pensaron que si de su experiencia, que aquí viene lo bonito, de su experiencia de cómo había resultado dar noticias a uno y otro paciente, generaron un protocolo. Y ese protocolo es el que vamos a ver ahorita. Obviamente nos tenemos que enfocar siempre a qué vamos dirigidos, enfocarnos en el paciente. Y el modelo más conocido es este, Spikes, en español es EPIC-C, es exactamente lo mismo. Y vamos a ver uno por uno cuáles son los pasos. El primero es el entorno, ¿no? El space, donde vamos a hablar. Y también la preparación no solo del lugar, que las sillas estén acomodadas correctamente. A mí me llama mucho la atención, si hay una mesa en una reunión familiar larga, automáticamente se ponen de este lado todos los familiares y de este lado todo el equipo médico, psicólogo o quien vaya a intervenir. O sea, se hacen equipos al momento. Pero si yo tengo la oportunidad, sé cuántos son, de preparar las sillas, a qué distancia quiero, no quiero que alguien me quede muy cerca, empiezo a preparar el entorno para hacer la reunión familiar. Y lo más importante, creo, del paso uno, doctor, es más que ver el entorno, es lo que sé del paciente. Es muy importante que revisen todas las notas que puedan. Si tienen buena memoria, qué bueno. Si no, traten de anotar, por favor, porque no hay nada más útil al momento de estar dando malas noticias que parecer una persona preparada. A lo mejor es la primera vez que hablo con la familia. Yo no había visto al paciente porque llegó el sábado y me estoy presentando el lunes. Pero es muy importante que yo sepa la mayor cantidad de datos. Incluso si el familiar me dice, es que mi papá tiene que ir desde el martes y no le han hecho nada, como les dije hace rato. No, mire, ingresó el miércoles a las 12 del día y aquí está el resultado de tomografía. Ya lo tengo. Entonces, si se han estado haciendo cosas, quizás no las ha visto usted, si va llegando. Y de esa forma ya más o menos vamos preparando todo lo que va a pasar. Prepárese mentalmente. Yo, la verdad es que es como cuando fallece alguien en terapia intensiva o en su habitación y salimos con el paciente, con el familiar y no queremos generar un impacto tan fuerte. Y decimos, está en paro, estamos haciendo lo posible. Entramos, esperamos y salimos nuevamente. Eso es algo que hacemos, que somos puros médicos aquí. Entonces, me parece algo similar que tengamos que prepararnos nosotros también. Porque viene una cascada de preguntas que si no estábamos conscientes de lo que nos podía pasar, oye, ve y dile a la familiar, como me dijeron a mí el primer mes de medicina interna, dile a la señora que su hijo acaba de fallecer. Bueno, pues, jerarquías, ¿no? Es muy importante pagar el celular y bueno, valore hasta abajo, iniciar alguna broma inocente para romper el hielo. Si van a hablar con don Julio y llegan ocho hijos, pues, ¡ay, don Julio, qué bárbaro! Sigue uno a poblar el mundo, ¿no? Y ya, bueno, si hay una risita o dos, ya ganamos algo. Es muy importante el entorno, preparar también yo mentalmente y cómo está mentalmente el paciente y también físicamente. ¿Se siente hoy suficientemente bien para hablar? O si trae dolor o si tiene dolor, aplicamos un rescate y esperamos. Si no, si hay realmente un síntoma muy difícil como falta de aire, realmente digan, me voy a dirigir, aunque usted quiera hablar, me voy a dirigir con su familia. Sepa de qué se trata el caso. Preséntense, soy el doctor tal, soy médico de tal especialidad, entré ahorita, acabo de leer su expediente, quiero hacer esta reunión porque me interesa saber qué está pasando. Es la presentación completa. Mi nombre, pues como sea, lo ven ahí en la tarjeta. Pero, ¿qué está haciendo usted aquí? Un error que a mí me pasó una vez es que iba a dar una clase a Geriatrims, me puse mi traje, pedí mi pase, me dicen, por favor, suba la 400 tal, llegué con mi traje de negro, ocho familiares en el cuartito, no sé cómo autorizaron. Y, pero, ¿y usted quién es? Y yo me di cuenta que no traía la bata blanca y pues era un X, un tipo alto con un traje negro. Pregunten los nombres, es muy importante su libretita. Nombre, Julio Martínez, Sandra Martínez, Fulanita Martínez, todos son hijos. Usted, no, Paola Vidal, sobrina, esposa, pero pregunten el nombre y traten de dirigirse por su nombre cuando los vayan viendo. Traten de mencionar, Paola, usted me mencionó tal cosa, ¿no? Y pues pónganse cómodos. Ya sé, ya sé, ya sé. Me van a decir, doctor, ¿a quién sabe en qué hospital se refiere? Pero aquí no tengo un área para reunión familiar. Tenemos que hacerlo a pie de cama. Está bien, es válido y es válido porque es la única opción. Entonces, a veces ha estado otro paciente al lado y, bueno, pues le estamos preguntando al paciente si autoriza morfina, si tiene miedo a fallecer. Pues, bueno. Procesos, ¿no? Procesos de la vida. Y aún así está bien. ¿Qué prefieren los pacientes sobre malas noticias? El 95% en todos los países prefiere saber. Un porcentaje menor dice, no, nada más quiero saber mi pronóstico, ¿me voy a morir o no? Dice que los pacientes mayores y los hombres son más reacios a discutir el pronóstico, lo cual es cierto, pero en realidad no hay un factor docedemográfico o de gravedad de la enfermedad o educativo que predigan de manera confiable quién va a pedir más información o quién nos va a rechazar después de la primera frase. No lo hay. Entonces, todo paciente, cada paciente es un paciente nuevo. Descubriendo después del entorno, vamos a ver qué sabe el paciente. Es muy importante este axioma, o sea, algo que no se discute, que prepararon estos oncólogos, que es antes de hablar, pregunte qué se le ha dicho de su problema hasta el momento o qué le preocupa de todo lo que está pasando. No intenten ganar la palabra desde el principio. Miren, yo soy médico-gediatra y yo veo muchos pacientes con cáncer o yo veo muchos pacientes con el problema del hígado que él tiene y entonces yo trato a mis pacientes. No, eso cae muy gordo, yo creo. ¿Qué sabe el paciente? ¿Qué sabe la familia si confirman lo que dijo el paciente? A veces el paciente lo desconoce sobre los otros o está confundido, geriatría es lo más común, y si empiezan ustedes a hacerle preguntas al paciente, doctores, y de repente se queda callado, voltea a ver a la hija, se ríe o lo ve nervioso, en ese momento, doctores, ustedes tienen que manejar el lenguaje no verbal y decir, no se preocupe, voy a hablar con su hija y ella me da la información y lo que no sepa ella lo saco del expediente. ¿Le parece? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, creo que ahí es algo también muy importante. ¿Cuánto quiere saber? La finalidad es que haya una concordancia entre lo que sabe el paciente y lo que le vamos a decir. Yo no puedo, si me dice, es que creo que tengo neumonía y en realidad lo que vamos a hablar es que tiene, lo van a amputar, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, y platíqueme de esa neumonía porque piensa y entonces ya dirigirnos después sobre el problema importante. Algunos pacientes dicen, no, doctor, yo no quiero saber, eso no nos debe molestar. ¿Cómo podemos hacerlo? Preguntar directamente, oiga, Rosa, fíjese que hay pacientes que habitualmente me dicen que no quieren saber, que me dirija con su familia. ¿Usted cómo es? ¿Es de esas personas o es de las que quiere saber todo? No, doctor, a mí dígame todo. Cuando me dicen, a mí dígame todo, aquí no lo menciona, pero generalmente yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué quiere saber todo? Dice, pues porque es mi cuerpo o porque yo quiero decidir o porque me quiero ir a rancho o porque quiero, ah, ok, y ahí hago otra pregunta que en algún lado leí, le digo, aunque, aunque no sean buenas noticias y se quedan quizás pensando un segundo, me dicen, no importa como sea, como venga, yo así soy a mi derecho. Y eso, pues fluye muy bonito la consulta. Usar un lenguaje sencillo y decir, me preocupa que no ha mejorado, me temo que no ha evolucionado como quiera, estoy dándole al paciente esta parte de empatía importante, me preocupa, imagínense, mi médico se preocupó porque el tratamiento que me dio no me ayudó. y por ninguna razón hacer esto terrible de, bueno, si fuera mi padre, yo no le conectaría un respirador. Eso está negado. Doctor, si usted fuera, si fuera su padre, yo, mire, lamentablemente mi padre ya no está conmigo y no tuve la oportunidad de tener una decisión tan difícil como esta, entiendo. Lo que nos ofrece terapia intensiva es esto y lo que puede pasar es esto. Aquí lo que yo les quise poner en este tip es que hablen claro y lento y que encuentren su tono de malas noticias. No sé si se entienda, ¿no? Esta es una forma de hablar con ustedes, no hablo así con el paciente. No sé si me salga ahorita el tono, pero hay un tono especial entre que se escuche, que sea tranquilo, casi, casi como una actualidad la situación es, pero siendo yo, obviamente, siendo sincero, no soy actor, pero sí noto que encontrar una, ahorita siento que estoy gritando, pero es muy importante eso. Y lo que les comentaba hace rato, ¿no? De que demuestra que conoce el caso. No, mire, usted tenía, recuerde, 7 de hemoglobina y ahora, el día de hoy, salió con 8.5, entonces ha habido mejoría, ya no ha habido sangrado, entonces el hecho de que mi médico sepa cuánto tuve yo hace tres días y cuánto tengo hoy, refleja que tiene interés y entonces la noticia que me va a dar, él la sabe, sabe de qué se trata. Si el paciente llora, yo ahí, les voy a dar un tip ahorita, es una respuesta aceptada, si se enoja, hay que pedir tranquilidad y si no hay ninguna respuesta, en ese momento aprovechar, qué piensa de lo que acabo de decirle. Muchos hijos se frustran cuando le dicen, es que le dijo que tenía cáncer y no lloró, no se ha puesto triste, no tiene que ser, va a ser en su momento y quizás no con ustedes, quizás con su hermana si la tiene o con alguien más o con el padre, no sé, pero no tenemos que hacerla llorar a fuerza. La forma más eficaz de contrarrestar las emociones del paciente es ofreciendo apoyo y ofreciendo, ya se los he dicho siempre, pañuelos desechables, tener ahí mi cajita de pañuelos desechables, empieza a llorar y en ese momento en agarrar el pañuelo y acomodarme, empieza a dejar de salir un poco la lágrima y podemos tener tiempo para respirar. En lo que pasa eso, nos dirigimos a otro familiar, le damos tiempo, no, a ver, deje de llorar y dígame, no, terrible, terrible hacer eso. Y el último paso, ayudar y organizar la estrategia que sigue, ya le dije que tiene cáncer, ya vi que tiene cita en 10 días con cabeza y cuello, no vaya a olvidarse de sus estudios de laboratorio, pase con trabajo social, pase con enfermería, cuando esté hospitalizado que nos avisen, todas estas estrategias obviamente las estoy diciendo pero van en nota. Y hay que tener en cuenta las opiniones del paciente doctor y si mejor me lo llevo a un hospital privado, adelante. Perfecto. Si suena realista y juicioso, adelante. y sobre todo no van a ser abandonados. Tuve un caso apenas, José Agustín, un paciente con cáncer renal, monorreno, progresión pulmonar y ósea, no se puede mover, le pusieron una sonda por retención aguda de orina por impactación fecal, pidieron que lo viera a medicina interna, me lo dieron a mí y la verdad lo que ellos están es que tiene como 10 valoraciones y ellos no saben qué sigue. Entonces, la hora y media de consulta fue para ver cuál era el siguiente paso, quedaron muy satisfechos una cuidadora única de 70 años, creo que me quedan cinco minutos. Es muy importante retomar de forma natural el cierre, dije, bueno, pues ya vamos a terminar, esta cita fue para que yo estuviera consciente de qué es lo que se sabe, saben ustedes para estar en el mismo canal y en caso de que lleguen a ocurrir algunos eventos o complicaciones, ya estar informados los dos, a ver qué pensamos y tomar decisiones con menos estrés o menos rapidez y los pacientes de que sí, esto nos queda perfecto. Sobre todo, eso pasa mucho en consultas a domicilio, sobre todo de medicina paliativa, geriatría y paliativa, es un paciente que veo que esté en agonía, preagonía o que demencia severa, úlcera, grado 4, bla, 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 bla. ¿Cómo pueden aprenderse las habilidades de comunicación? Si son residentes, agárrense al profesor o al maestro que mejor lo haga o al compañero. Les digo, hay gente que es nata y la única forma en la que se aprende esto, yo creo, cuando te nace a ti, como geriatras ya traemos, yo creo, un 60, 70%, pero ese 30, 40% es el broche de oro y yo lo aprendí de mis maestras y de mi psicóloga que estaba en la reunión de los familiares y que decía el paciente es el director de la orquesta, nosotros somos los instrumentos, él nos va a ir dirigiendo sobre todo y bueno, hay que, sin embargo, pues no está sistematizado, ¿no? Uno escucha lo que quiere a veces y aplica lo que quiere también. Lo primero que pasó cuando empecé a hacer medicina paliativa es que nos pusieron a actuar y a dar malas noticias a un compañero también que estaba funcionando como familiar o como paciente y después yo como mismo paciente. Entonces, me parece que esto es algo que nosotros los geriatras deberíamos hacer a nuestros residentes cuando van llegando en temas de noticias serias o malas noticias sobre todo en la noche. Obviamente cambia diferente la pronunciación de la muerte es una mala noticia la peor noticia pero aquí si no hacemos los seis pasos no se vayan a confundir y qué pensaría si le digo que su papá se murió pues no, ¿verdad? fíjense que cuando se analizaron estos talleres el resultado fue muy interesante porque tras una capacitación de tres horas con videos con actuación con roles talleres al final se les preguntó a cada uno de los participantes cuál era su percepción de su capacidad para para dar malas noticias los residentes dijeron que un 88% yo lo hago bien en ese número los maestros dijeron que no que un 73% y los pacientes simulados dijeron 63% entonces hay que ver también lo que uno percibe de sí mismo y lo que los demás pero bueno eso es retroalimentación con los compañeros hay una infografía que salió con COVID que marca los seis pasos la pueden imprimir está en internet y tengan ahí en la puerta para quien es que esto es de de decirlo pero cuando se me va a olvidar algo así de ahora que que hago pues ahí está atrás del paciente ya voy a casi terminar me gustó esto es a la hora de buscar información sobre malas noticias había sobre cómo informar malas noticias a un equipo a una empresa y me gustó miren primero la gente no es tonta no podemos hacer ver una mala noticia como una buena hay que dar la cara sobre todo si somos los tratantes es muy importante que el residente aprenda que los geriatras tratantes somos los que nos ponemos ahí el piel del cañón porque al rato ellos van a hacer eso cuanto antes mejor si la tomografía fue hoy no esperarme hasta el lunes para información porque genera mucha ansiedad y si hay algo malo en la tomografía pues y qué le hicieron sábado y domingo hay que recordar que tenemos buena audiencia fluye muy bonito doctor entendemos perfecto no queremos que mi mamá sufra todo lo que usted nos dijo nos cuadra y hay quienes dicen ah gracias doctor y voy a llamar al cardiólogo perfecto buscar un bien común enfocarse en lo positivo a pesar de que no le van a dar tratamiento pues va a estar en casa va a estar cuidado como él quiere bla 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 los problemas principales de las malas noticias la conspiración del silencio todos los que están ahorita en audiencia me imagino que se dieron los pacientes de conspiración del silencio geriatría y conspiración del silencio y por qué le dice por qué no le va a decir al adulto mayor si hay que respetarlo es imprescindible que tenga estemos la familia esté de nuestro lado y para eso es la historia desde que ingresa como es usted o sea qué es usted el señor todo es decir mire yo soy el doctor voy a ver bla 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 le voy a pedir esto y esto y esto y estar al pendiente hace que a la hora de hablar con el señor no me salgan o si me salen no es que no queremos que le diga o usted como ve ya le dudan pero si me han tocado pacientes de paliativos que va entrando el paciente en silla de ruedas y la hija en frente rápido no le voy a decir que tiene cáncer madre pues mi tiempo me dio cuando es antes cuando la enfermera o la trabajadora social o la asistente se dan cuenta se los dice la misma familiar y notifican al médico antes nos dan una pauta para salir y decir quién es el familiar de Fulanito pase por favor y entonces es muy importante identificar eso pasar antes al familiar para resolverlo porque si no se resuelve la verdad que se empieza a volver más complicado ahora antes de ponernos reacios doctores y agresivos con el familiar de que la autonomía y yo estudié y bioética y adulto mayor realmente el paciente tiene capacidad de entender de evaluar de razonar lo que le estoy diciendo y de indicar una elección porque estamos haciendo toda una peripecia con el familiar y no y mire explicándole y bioética y yo de corazón le digo que lo mejor es que le diga entre el paciente ¿cómo está señor? y nada más nos voltea a ver o hola doctor y a los tres minutos hola doctor ¿cómo se llama? y a los cinco minutos hola doctor ¿cómo se llama? pues hay que entender también que podemos quedar como payasitos ¿no? hablando con la familia y ella tratando de convencernos y realmente tiene razón ¿cómo vamos a quitar las conspiraciones del silencio? ¿tengo tiempo de hablar de conspiraciones del silencio? ¿dos minutos? primero déjenme quitar esto primero hay que reconocer cuál es la primero que existe que sí hay conspiraciones del silencio y que están de acuerdo dos, tres, cinco familiares segundo las razones que han llevado el familiar a eso veo que no quiere que sepa su mamá porque ¿qué le hace pensar? perdón ahí dice pesar ¿qué le hace pensar que es lo mejor que ella no sepa? esa es la primer pregunta ¿qué pasa en casa? ¿cómo están las cosas en casa? ¿quién es la cuidadora? ¿qué pasaría si se le dice a su mamá? perdón ese es el ese pasó no todavía primero ¿por qué? ¿qué está pasando? en segundo una vez que hayamos escuchado las razones sin juzgar debemos aceptarla ok ahora entiendo se le murió un hijo hace tres meses y está bien triste y si ahora se le dice que tiene cáncer pues va a estar más triste y menos comer y menos salir la entiendo perfectamente ahora ahora comprendo cuál es su su problema es decir validar la razón por la que tiene la existe la conspiración del silencio en tercer lugar las repercusiones que le están causando al familiar ok le entiendo oiga ¿y cómo es para usted estarle administrando medicamentos? ¿qué le dice que son? o cuando viene aquí a quimioterapia porque así va pasado cuando viene a quimioterapia ¿qué le dice? pues le digo que es para una infección doctor y que son vitaminas y que y no es difícil para usted o ¿qué pasa cuando viene un paciente grave o que el de al lado menciona cáncer? no doctor es terrible yo tengo ganas de llorar pero me aguanto entonces aquí se no se guardó no se por ¿qué repercusión tiene usted no decirle en este caso era su mamá ¿no? tras escuchar el sufrimiento y problemas que causa el familiar yo les digo a los familiares es que esto es una bola de nieve su idea de no darle en algún momento les va a pegar les va a preguntar no les pregunta a ella les digo yo no les pregunta a su mamá ¿qué tiene? pero bueno el siguiente paso es entender ¿entiendo? estoy a disposición si planean seguir con esto pues yo puedo en algún momento ver en qué en qué en qué momento en qué cita subsecuente ya se ya podamos tratarlo ¿no? primero el siguiente paso es ya que está aquí me permitiría intentar que sabe yo creo que 8 de cada 10 pacientes público como audiencia no sé cómo decir colegas colegas me dicen sí doctor tengo cáncer y le dije ¿cómo sabes? ay hija pues tu hermano vino el otro día y nos dijo el doctor pero ¿por qué no me dijo? para que no te preocuparas y la hija pero pues es para que no te preocuparas tú y entonces yo nada más estoy así viendo la información en realidad las dos estaban calladas para no lastimar a la otra y pues es lo que se hace antes de entrar puedo averiguar qué sabe porque a lo mejor ella esté pasando por lo mismo y el sexto es iniciar el protocolo spikes o epic su su con el paciente ya no con el familiar oiga hable con su hija un poco porque estábamos analizando aquí su expediente su enfermedad usted sabe ha escuchado quiere que hablemos del tema de lo que está pasando ¿para qué? ¿por qué? y pues va se lo digo hay pacientes en duelo pueden estar en negación no han aceptado realidad incredulidad esto puede presentar manifestaciones del duelo al momento que estemos viendo nosotros un paciente me voy rápido aquí pero pues hay quejas físicas hay tristeza ¿no? verme que estoy perdiendo fuerza que no puedo caminar que soy una carga para mi hijo pues se vuelve un problema serio a la hora de dar otra mala noticia ya conclusiones perdón aunque la comunicación de malas noticias es un asunto difícil e incómodo si usamos un enfoque humanístico y protocolizado el que escojamos porque hay varios puede mejorar significativamente la forma en la que hacemos esto y mejorar el binomio paciente-familia y que vamos a enfrentar este proceso y que incluso médico es la medicina nos puede provocar esta palabrita me gustó no la había escuchado ni siquiera busqué si existe pero un efecto salutífero que los medicamentos ya no pueden dar el médico que me comprende que me entiende que me escucha me da más alivio que un paracetamol y realmente cuando nos mandan un mensajito doctor mi mamá ya se fue y le quiero agradecer todo lo que hizo bla 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 uno descansa del estrés de cinco días de sedación y de que despertaba y de que abría los ojos pero bueno son las cosas de la medicina y recuerden solo existe una sola oportunidad para que el manejo en la fase final o en enfermos graves sea el correcto muchas gracias Alex muchas gracias a ti a nombre de tu servidora y de los 387 participantes del día de hoy de la sesión hay muchísimos comentarios en el chat yo quisiera darte gracias por tu presentación gracias por compartiéndonos tu experiencia no solo tu experiencia científica sino tu experiencia del día a día desde la vivencia que tuviste con tu mamá que es algo como tan tan tuyo tan íntimo gracias por compartirla con nosotros así como como compartirnos lo que pasa con tus pacientes todos los días ¿no? de verdad que haces parecerlo como que es muy fácil ¿no? yo creo que más de uno de los que estamos aquí empezamos a a escucharnos y a decir ¿cuál será mi tono de las malas noticias ¿no? y ojalá más de una persona de aquí nos llevemos eso de tarea empezar desde que estamos como residentes los que ya estamos más para acá no dejamos de aprender nunca ¿no? hay algunas preguntas que me gustaría hay algunas preguntas que me gustaría leerte vamos a dar tiempo como a una o dos por aquí había unas de la conspiración del silencio creo que esa ya quedó un poquito resuelta aparte de las felicitaciones nos pregunta la doctora Graciela en caso de que los pacientes se vayan a someter a amputaciones de alguna parte de su cuerpo si tú recomiendas ser valorado por psicología como parte del abordaje o cómo abordarlos nosotros si mira es una pregunta muy buena porque bueno sobre todo si la amputación tiene que ver con dolor con dolor crónico un ejemplo ¿no? y bueno generalmente así pasa si hay insuficiencia arterial hay dolor si hay neuropatía hay dolor si hay tumor hay dolor y el dolor también hay que controlarlo desde antes de la amputación el dolor físico y el dolor emocional ¿no? desde cómo vas a despertar qué es lo primero que va a pasar puede que sientas tu pierna toda esa explicación previa hace que el paciente no se despierte imagínate dormí estaba con mis extremidades desperté y ya no eso puede ser un impacto y sentir el dolor tal cual o más intenso que antes de la amputación básico tener psicología y básico que sea alguien de confianza tuyo que digas a este psicólogo yo le contaría todo lo mío ok gracias por aquí pregunta el doctor Fernando permitir o no la grabación de audio y video de este tipo de interacciones ¿cómo mitigar el riesgo de que se saque de contexto los comentarios realizados durante la comunicación de malas noticias? ah mira eso es muy complejo seguramente creo que alguna vez tuvimos un abogado que dio un tema parecido realmente no hay como una forma de prohibirlo generalmente lo hacen a escondidas tampoco ni nos dejan pero cuando tenemos la oportunidad de darnos cuenta que nos están grabando o que me preguntan o que me piden permiso mi respuesta básicamente es mire sí pero vamos a hablar de temas tan delicados que tienen que ver con la vida de su mamá o de su papá o de quien sea que no me gustaría a mí que eso quedara en un audio porque puede generar bastante conflicto después a quien lo escuche imagínate yo tengo un audio de la vez que la doctora me dio la mal la noticia de mi mamá y por obsesión la escucho cada tres semanas les digo no es un recuerdo que queramos tener grabado honestamente ese es mi punto de vista pero bueno si desea grabar y obviamente es un problema porque también uno se empieza a concentrar en no hablar de más o tratar de decir menos errores porque estoy consciente de que me están grabando y eso también se los hago saber la verdad es que me incomoda y a veces la información no es la misma y ya generalmente en el 100% de los casos no han grabado o que yo me haya dado cuenta ok gracias les dice ¿cómo contestar cuando se nos avisa que el paciente ha fallecido y que ellos nos dan las gracias por la atención brindada? ¿cuál sería una buena respuesta para los familiares cuando llegan a agradecerte? mira siempre lamentar lo sucedido y recordar o enfocarnos en lo positivo que fue que se hizo todo lo que se quiso por parte del paciente los deseos de la familia también y que agradecen el mensaje muchas gracias por el detalle de avisarme y de agradecimiento igualmente yo a ustedes descansen en paz pero básicamente es esto de y un colega me acaba de mandar un amigo geriatra la respuesta y le contestó eso y perfecto todo bien preguntan aquí para estar estamos sobre el tiempo ¿es bueno el contacto físico? es decir como un abrazo fíjate que no sé por qué no sé qué presentación puse pero me faltó eso había una foto donde está un médico sobre todo en la respuesta emocional es lo ideal a veces la distancia no lo permite pero si me puedo parar y tocar el hombro y decirle aquí estamos vamos a hacer lo posible para que esto fluya y confíen en que vamos a controlar y sobre todo aliviar los síntomas que es lo que a veces causa perdón causa mucho estrés si el contacto físico es un plus incluso hasta los meseros que tocan el hombro reciben más propinas según los estudios ok lo podemos hacer es muy válido muchas gracias Alex vamos a pasarte las demás preguntas para estarlas contestando conforme vayamos en la semana y hacerle llegar las respuestas a las personas que la hicieron estamos sobre tiempo quiero recordarles que bueno si les gustó tanto como a mí y les enseñó tanto como a mí esta sesión pues los invitamos a seguir en este camino y que se vayan inscribiendo ya al Congreso a la Academia Mexicana de Geriatría del 5 al 7 de junio en Monterrey por allá Alex también nos va a estar acompañando recuerden los beneficios de pertenecer a la Academia Alex vamos a ver si estás al corriente para darte tu clave de lock to date aquí entonces y también hay que recordar este el Congreso de Geriatrins que va a ser en la Ciudad de México del 29 al 31 de octubre a los profesores que están aquí a los residentes que están aquí estamos todavía en muy buen tiempo para preparar los carteles para preparar para irnos a concursar ahí entre nosotros y pasar un tiempo agradable detrás de la pantalla y vernos ya en vivo allá todos ojalá nos podamos ver todas las personas que estamos aquí y podernos conocer y ponernos carita allá en donde vamos a estar ¿sale? muchas gracias Alex muchas gracias a todos estamos en tiempo y nos vemos dentro de ocho días saludos a todos gracias a todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.